Bueno amigos, ¿cómo están? Yo soy Zenith from TubiTuber, Calidad Precio y hoy vamos a reaccionar a inseguridades por parte de Searo. Veamos qué locura nos identificamos. No puedo creerlo, he subido más de peso, me encantaría tener un cuerpo más delgado. Ay amigo, lo lamento mucho, ¿has hecho los ejercicios que te recomendé hace unos meses? Sí amiga. La cámara del blender. Por una semana entera y no vi ningún cambio, jamás seré hermoso. Sí, ese soy yo. Hiciste los ejercicios solo una semana, te andas quejando de la vida y piensas que quemarás toda esta grasa tomando Coca-Cola y viendo TikTok todo el día. Ay gordofóbica, déjame ser feliz. Eso, le dicen eso ahora todo. Ya sabes, si quieres bajar de peso eres gordofóbico. ¿Por qué están en tercera persona? No sabe qué sale. Buenas, ¿cómo estás? Su puta madre, saquen al asearo runner aquí. Si en algún momento me escuchas de yo raro es porque estoy enferma. Creo que por fin Satanás está absorbiendo mi alma. Pero mira Lucifer, en vez de llevarte mi alma, ¿por qué mejor no hacemos una batalla de rap? Oh, oh yeah. A mí me gusta ver gas, pero prefiero ver gota. No. No, no me gusta cómo quedó ese chiste. Tengo que sacarlo del guión. No estoy hecha para escribir estas cosas. Inseguridades. Oye, esta niña se nota muy buena. O sea que no sirven para una puta mierda. Según Google, las inseguridades nacen por una falta de seguridad y de confianza en uno mismo relacionada con una auto percepción. Claro, es como salía ligada. Piénsalo. Sería horrible por el hecho de que no conseguís nada cuando lo intentes. Como ya me ha pasado, que le he intentado muchas veces un montón de cosas y nunca salen. Es como ligar. 21 intentos y no conseguí nada. Así que, por eso es que mi inseguridad para las mujeres es tan alta. Negativa personal. Hay demasiados tipos de inseguridades. Inseguridades físicas, emocionales, sociales, laborales, sexuales, personales. Ay no. Pero en este video nos centraremos solamente en las inseguridades más básicas que todos tenemos. Inseguridades personales. Sé que así no se llaman, pero mira, me lo paso entre los glúteos. Cuando digo inseguridades personales, me refiero a inseguridades por gustos, personalidad o pensamientos e ideologías personales. O sea, que te sientes acomplejado de tu manera de ser. Por ejemplo, y esto es algo que les pasa a muchos, es que a muchos hombres les da miedo admitir sus gustos por el color rosa o las cosas femeninas. En el caso de las mujeres, podemos tener gustos masculinos o femeninos y no... Es que piensan, las mujeres siempre van a ir a alguien que te va a querer. En cambio, si eres hombre, no puedes mostrar símbolos de nada o nada porque la gente lo va a usar en tu contra. En especial las mujeres, son las que más van a usar eso en tu contra. Porque ya me ha pasado, te le he contado a alguien un secreto y si son mujeres, inmediatamente te hacen mierda con eso. En cambio, los tipos nunca decían nada. Así que... No nos juzgarán tanto a comparación de un hombre con gustos femeninos. Un momento de tiempo. Pero tú, querido hombre que estás viendo... Ah, esa usa una... Esto es una... RT500... No sé qué. 3080. No puedes conseguirte cosas rositas. Sí, es muy cierto. Esto pasa más seguido de lo que tú crees. Oye, te van a punar, Searo. Ay no, qué locura es esto. Ya en serio, vi que varios teorizaban que yo era trans. ¿Por? Que me avista como hombre, no quiere decir que quiera ser un hijo de su pinche madre. También hay gente que se cree insegura de su manera de ser. O sea, su personalidad. Y esto se debe a que la gente critica literalmente cualquier personalidad existente. Eres introvertido, te critican. Eres extrovertido, te critican. Sí, sí, es muy cierto. Si estás en un punto medio, te critican y de paso te follan por no ser ni extrovertido ni introvertido. Esta de la extroversión e extroversión es solo un ejemplo básico. Ya que no se pelean tanto por eso, sino que se pelean más por tipos de personalidades en específico. Ahora, avancemos por lo que nadie estaba esperando, pero igual lo presento como si fuera algo épico. ¿Qué cosas? Ah, bueno, sí, sí. Estas son inseguridades que se generan por el cómo te ves físicamente. Esto se debe a una baja autoestima o falta de confianza en ti mismo. Y no confianza en ti mismo. A veces tenemos inseguridades bien pedo. Eso también depende de muchos factores, porque la gente critica muchas cosas y las hace fe. O sea, como por cierto, no me refiero a la gente que está muy corta. O sea, tener unos kilos de más no está mal. Y otra cosa es parecer el termotanque de combate. Hay muchas diferencias, señores. Muchas diferencias. Porras que al chile nadie nota y a nadie le importa. O sea, ¿no les ha pasado que su pareja se sienta complejada de cómo luce cuando tú lo ves como la mismísima reencarnación de Afrodita? Amor, me siento inseguro. Ay, 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 skibidi. No te casas bien. Ay, no, que esto. O era Chiqui Bay. Yo que sé, por este tipo de cosas no deben de poner internet en pueblos indígenas. Podemos tener inseguridades físicas de lo que sea. Cara, cuerpo, hasta de tu color de piel. Dios, sí, el color de la piel, créeme. Puedes decirle a tus amigas que te gustan los gordos o los bajitos, pero nunca les digas que te gustan los negros. A mí la verdad me maman los mamados rubios. Uf, a mí me gustan mucho más los güeros altos. Camila, ¿a ti cuáles te gustan más? Ay, no. Bueno, a mí me gustan los negros chocolatosos. Me también. El 80% de las inseguridades se suelen crear por comparaciones que te haces tú mismo con otras personas. Bueno, no necesariamente, sino también las que te hacen con otra gente que eso es terrible. Porque yo las he vivido y, os. Espero que nadie tenga que pasar por eso, pero lamentablemente tengo que ver que hay muchos que lo hacen. Digo, que pasan por eso. ¿Cuál es el lugar en donde más se compara a la gente? Internet. Más específicamente, Instagram y TikTok. En estas dos plataformas encontramos publicaciones de gente sumamente atractiva que nos hacen sentirnos mal de cómo nos vemos nosotros. Y claro, de tanto ver a tanta gente bella en estas redes, la percepción de la belleza se ha ido distorsionando de una manera espectacular para muchas personas. Un ejemplo de esto es el meme de la Warzone. Aquí aviso de antemano, la ira me va a consumir. Aquí va a haber puro insulto y desmonetización. La Warzone. Esto es algo que viene de Tik Tok. Se le dice Warzone a las personas gordas, ya que Warzone es un juego que pesa. ¿Cuánto pesa Call of Duty en PC? Para PC, según la utilición Call of Duty Warzone ocupa 175 GB en un PC. En la época y en PlayStation la descarga básica ronda 90 GB. Pero si a ese juego le dimos los Modern Warfare, el tamaño total en la instalación 250 GB en PC y 150 GB en consola. Ay, Dios mío, no. Ahorita, es más, recuerdo que supuestamente el GTA 6, ahora que lo recuerdo, va a pesar de 350 GB supuestamente. Supuestamente, capaz que son 500 GB. Aunque ya no me sorprendería. Con toda la honestidad del mundo, este chiste por sí solo me parece hermoso, ya que empezaron a usarlo como humor. Lo típico, chistes de gordos. Pero ahora la gente de Tik Tok lo está usando para insultar a otras personas en sus videos. Usualmente se le suele decir Warzone más a las mujeres que a los hombres. Y es común que si una chica gorda o ligeramente gorda sube un video, en los comentarios le van a poner a poco Simi Warzone. Ay, no. Los que suelen hacer esto son dos tipos de personas. Hombres con poco coeficiente intelectual que se nota que no han tocado una teta en su vida. Y mujeres que reflejan sus más profundas inseguridades en otras chicas. Bueno, yo no tengo bajo un coeficiente, pero es cierto, nunca he tocado una teta. ¿Alguien me ayuda a conseguir una? Chicas. Esto va para las mujeres que se sientan inseguras de que las llamen Warzone. No les hagas caso a esos comentarios. Son de huevones con la cabeza quemada de tanto porno que empiezan a decir, ¡Esa chica está gorda! ¡Gorda! ¡Gorda me la pone tu madre! Y si tú eres hombre y te sientes inseguro de que te digan Warzone, eso me sorprende porque probablemente tus mejores amigos te dicen cosas peores. Eso es algo que he notado. Los hombres y las mujeres tratan las inseguridades de su... Bueno, es que... También depende de con qué idea te lo digan. Te digan las cosas. ¿Por qué voy a ser honesto? Las cosas cambian mucho dependiendo de qué idea te digan. Así de simple. Sus amigos de formas muy diferentes. En mi grupo de amigas si alguna chica se siente insegura, ella tira una bengala. Desde lejos vemos la señal y vamos corriendo a ayudarla. No te preocupes, Mamu. Ya llegaron tus mejores amigas. Te daremos seguridad en ti misma, chocolates y muchos abrazos. Pero los hombres tratan diferente. O sea, estoy ahí con mi grupo de amigos y de la nada. Cuando llega el amigo gordo, todos le empiezan a decir ¡Órale, pinche sandía, guada! Llegaste más gordo que la semana pasada. Hasta mi riata tiene más huesos que tú. Tú eres pura grasa. Pues más hueso tendrá tu nariz, hijo de tu pinche madre. Esa cosa que te traes en la cara me sirve como aspiradora. Dile eso a la aspiradora 3x1 de acá. Aspira, lava y cocina. No, a mí no me están metiendo en sus estribuyeses. Un debate que mucha gente suele tener con el tema de las inseguridades es si tenemos que amarnos como somos o tenemos que hacer lo posible para cambiar. Pues miren, aquí honestamente hagan lo que se les aiga del huevo izquierdo. Al final lo que importa es cómo tú te sientas. Pero yo pienso que cambiar tus hábitos es la mejor manera de poder mejorar tu belleza. Hacer ejercicio, comer bien y dormir bien. Sé que suena simple, pero con hacer esas tres... Joder, junto a las tres cosas que no puedo hacer bien. La puta madre. Tres simples cositas vas a tener un gran cambio de aquí a unos meses. Confía en mí. Oh, está bien. ¡Estúpido! Confiaste en una latina, hijo de tu puta madre. Dame todo lo que tengas. Ciaro, no tengo nada que darte. Solo mi virginidad. Ah, chinga. Pero bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Me gustaría anunciarles que empezaré a hacer streams. Ya serán dos plataformas las que me rompan el culo. Y justamente en el momento en el que subí este video, estoy en vivo en la plataforma morada. Les dejaré el link en el comentario fijado. Pero bueno, no mostraré las tetas en stream, pero sí quedaré bien baneadín. Gracias por ver el video. Bueno, eso fue el día de Sia de Sia. Hay que hablar mucho, ¿cierto? Y las inseguridades son terribles. Sobre todo cuando no... No sabes cómo llevarlas. Porque es como... Uff, qué horror. Qué horror. Pero bueno. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Pero amigos, sin más que decir, esto fue todo el video de hoy. Gracias por verme a mí, relacionando a Sia. Se los agradezco mucho y nos vemos. Chao.